Bienvenidos a nuestro momento único e inolvidable, nuestra ceremonia de graduación. La emoción y el orgullo se unen en este evento tan esperado. Nuestra ceremonia será el 31 de agosto a las 3 y media de la tarde en el Auditorio SPAP La Molina. Somos de la Universidad Norbert Wiener y pertenecemos a la Escuela Académico Profesional de Psicología. Y la promoción Litium te invita a celebrar con nosotros todo el esfuerzo, la dedicación y todo lo que hemos logrado. No te pierdas esta experiencia que dará inicio a un nuevo capítulo en nuestras vidas. Únete a nosotros a esta celebración llena de alegría y disfruta de nuestra transmisión en vivo por Palatium Graduaciones. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Buen Spider! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!